Es que prefiero jugar a esto ahora mismo Hemos creado que congelante no es O sea que no es Explosiva, o si Hacía años que no veía eso, tío Me hace muy feliz cuando pasa esa mierda Me hace muy feliz cuando pasa esa mierda Hacía un montón hace tiempo que no veía eso ¿Puede que sea explosiva ahora? Tiene que ser a la cara ¿Puede que sea explosiva ahora?